Aldama, tras regresar del juzgado a la prisión de Soto del Real, dice me he guardado algo gordo, recogiendo las palabras de Razapal Víctor de Aldama. Todavía tiene mucho que contar ante el juez del caso Coldo, o eso al menos es lo que él mismo señaló, porque después de que concluyese su declaración voluntaria de más de dos horas ante la Audiencia Nacional a su regreso a la prisión de Soto del Real, que abandonó este jueves por la tarde, tras un mes y medio encarcelado por el presunto fraude de los hidrocarburos, el comisionista explica a los presentes en el módulo de ingresos que se ha guardado algo gordo para próximas comparecencias, Juan de Dios. Algo gordo, lo que hay que recordar es que el tema de los hidrocarburos, por lo que estaba en la cárcel, estamos hablando de un fraude de 180 millones de euros. Es decir, para defraudar 180 millones a la Hacienda Pública en IVA por el tema de hidrocarburos, pues es una persona que tenía los más altos contactos con el gobierno. Por eso digo que sí que a mí, entre un presidente que miente y que ha mentido constantemente, que está rodeado tanto familiarmente como de colaboradores cercanos de corrupción, no sea de robo, vamos, que un presidente que ha denegado el auxilio por el que han muerto cientos de personas en Valencia. Y les animo a que escuchen la comparecencia del escritor Santiago Porteillo en el Senado, donde se ve... Vamos a escucharla. Es importante, es importante. Vamos a escucharla. Un presidente que ha hecho todo eso y que alguien que está implicado en un delito Hacienda por 180 millones, me creo sinceramente que ese delincuente estaba relacionado con otro delincuente que se llama Pedro Sánchez, su mujer Begoña Gómez, y los ministros, exministros Ábalos, no, perdón, Ábalos, no, el que es como... Torres. Torres. Cerdán. Cerdán. Ábalos. Góldo, Ábalos, en fin, todos esos, claro que me los creo, porque es que desgraciadamente el ambiente cercano de Pedro Sánchez no es de sacerdotes, de monjas, de gente honrada, sino que lo que está rodeado es de corruptos, es que me lo creo de verdad y bueno, pues veremos cuál es la documentación, las pruebas que tiene, pero desde luego este presidente huele realmente a asesinato, además es que estuvo relacionado con, está relacionado el gobierno con ETA, o sea, si es que no le importa haber denegado el auxilio debido a los valencianos, los ha dejado ahí ahogarse, que haya habido robo, pillaje, de todo, no me extraña que robe, o sea, no me extrañaría nada, que es un presunto, por supuesto, pero que la fundada sospecha social de Pedro Sánchez es que está implicado en estos robos, sin duda.